Miércoles 28 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería en la Sima. En la famada finca Torrelengua se montea un terreno llano plagado de pinos y encinas y con una gran densidad de jabalíes. Para la ocasión, los cazadores tendrán que afinar la puntería para completar el cupo y regalarnos un magnífico plantel final. Innumerables lances cochineros nos esperan en esta sensacional Montería, aquí en Cazavisión.